Gracias por continuar con nosotros. Se invita a la comunidad a participar de la Noche del Cuento, el próximo viernes 27 de abril. Este se realizará en la Plaza Principal. Estamos muy agradecidos con todas las personas que participaron en el evento alusivo a los derechos de los niños, en la Marcha de los Derechos, también en el evento que tuvimos en Hora de las Tardes en la Casa de la Cultura. Los invitamos a todos para que se vinculen a la Gran Noche del Cuento, el próximo 27 de abril, en la Plaza Principal, donde tendremos la presentación de las candidatas al concurso de Niña Támesis en traje de noche. Invitamos a toda la comunidad para que participe de esta programación que la Parroquia San Antonio de Padua y con el apoyo de la Alcaldía Municipal está realizando en nuestro municipio. La Administración Municipal en conjunto con la S-Hospital San Juan de Dios de Támesis celebra el Día del Niño y la Niña a partir del lunes 23 de abril. Estamos invitando a toda la comunidad del municipio de Támesis, en especialmente la casera municipal, veredas y corregimientos, a participar de la celebración del Día del Niño y la Niña. Esta programación se realiza gracias a la Administración Municipal y a la S-Hospital San Juan de Dios. La programación a partir del lunes 23, donde tendremos actividades para los grupos de estimulación temprana en la S-Hospital San Juan de Dios a partir de las 3 de la tarde. El martes de 9 a 12 estaremos en el Coliseo Municipal con los preescolares de las instituciones educativas Víctor Manuel Orozco y San Antonio de Padua y los hogares de bienestar familiar. El miércoles 25 estaremos en el Corregimiento de Palermo de 9 a 1 de la tarde. El jueves 26 estaremos en el Corregimiento de San Pablo de 9 a 1 de la tarde, también con el acompañamiento de las diferentes escuelas que nos puedan ir a acompañar a dicha actividad. Y el viernes 27 estaremos en la zona urbana, Parque Principal de 9 a 12 del día, con las instituciones educativas Víctor Manuel Orozco, San Antonio de Padua y las escuelas cercanas a la casera municipal que de pronto tengan la facilidad de acompañar. La Secretaría de Planeación iniciará la recuperación de las cuatro vías empedradas, siendo estas patrimonio del municipio. Las vías que tenemos empedradas, que en el momento son cuatro, queremos recuperarlas. Esa es pues como la intención que tenemos. Estamos en este momento con un punto crítico y es la vía que tenemos allá cerca al vivero, que por una reparación que se está haciendo por el acueducto, teníamos un tubo roto bastante grande, se está recuperando y la idea es inicialmente recuperar, tapar pues como el riesgo que tenemos ahí, tenemos por eso la vía restringida con el tránsito de las personas para protegerlas directamente y estamos luego iniciando el proceso, veamos a cuantificar cuánto nos va a costar la recuperación, porque queremos recuperarla con piedra. Eso puede ser un poquitico más costoso, pero queremos que las cuatro vías que tenemos empedradas las podamos recuperar tal como estaban en piedra, porque son un patrimonio pues para el municipio. Hace tres meses el señor obispo de Jericó designó un nuevo dirigente de la comunidad católica en el corregimiento de San Pablo. El señor obispo, y con él a la cabeza, me ha designado párroco de esta comunidad desde finales del año pasado, pero vine a dirigir a esta comunidad a partir del 10 de enero del año en curso. Yo soy de esta parroquia, fui bautizado acá. Hace 18 años y medio, fui ordenado sacerdote por Monseñor Darío Monsalve. Eran sus primeras ordenaciones. La comunidad de San Pablo ha sido una comunidad muy receptiva. Esta es una comunidad muy buena, muy querida, y esa ha sido la constante, lo que hace que estoy acá, descubrir día tras día una comunidad maravillosa. De esta manera hemos llegado al final de su informativo, Tames y Esteve. Nos veremos en una próxima emisión. Hasta pronto.